En este episodio te mostraremos algunos de los momentos más incómodos, impactantes y vergonzosos con las chicas del ring. Estos videos llorosos son tan incómodos que te harán sonrojar. Hay una chica del ring que mostró un plato redondo después de un knockout, así como un comportamiento de lucha escandaloso. Todo esto y más en un momento. Como sabrás, la tarea principal de las chicas del ring es llevar platos redondos para mantener informada a la audiencia sobre qué ronda es. Parece una tarea muy simple. Pero algunas chicas simplemente no parecen saber cómo manejarlo. Aquí vemos a un tipo tirado en el suelo, presumiblemente después de un knockout profundo. Están tratando de devolverlo a la vida y es obvio para toda la audiencia que la pelea ha terminado. Pero esta chica del ring no parece entender que la pelea ha terminado, así que saca el segundo plato avergonzándose a sí misma. Como regla general, las chicas del ring caminan alrededor del ring con zapatillas, lo cual es bastante lógico, porque algunos anillos son algo blandos. Lo que hace que sea muy incómodo caminar con tacones y si lo perforas, la batalla tendrá que detenerse. Pero a esta chica no le importan las reglas. Entró en un ring suave con tacones altos. El resultado fue bastante predecible. Apenas mantuvo el equilibrio, se torció la pierna varias veces y tuvo que agarrarse a las cuerdas para no caer. Probablemente estaba planeando ir a algún bar o club nocturno después. Pero luego hay más diversión. Un mechón de pelo falso se le cayó de la cabeza cuando salía del ring y quedó tirada en el suelo. Y finalmente comenzó a coquetear abiertamente con el hombre del anillo. No había otra forma de lidiar con el problema que pedirle al tipo de seguridad que se llevara a esa loca. Y por supuesto que lo hiciera rápido. Cuando los peleadores ganan, por lo general comienzan a sentirse felices y alegres. Algunos trepan por las redes, otros abrazan a sus entrenadores. Y Park Daesung toca a las mujeres. Mira a esa pobre chica del ring. Él simplemente la agarró y por la expresión de su rostro vemos que se siente muy incómoda con toda esta situación. Pero Dark Daesung no parecía sentir eso en absoluto. Incluso cuando la niña trató de escapar, Park solo la acercó más, haciendo las cosas aún más incómodas y molestas. ¿No te das cuenta que eso da miedo, amigo? Esa situación anterior parece aún más cómica si miras esto. Ahí está Park Daesung de nuevo. Esta vez ganó la pelea nuevamente. Es un escenario similar. Hay alegría y nuestro hombre recibe el trofeo. Esta vez, sin embargo, Park no está celebrando su victoria con una chica del ring. Por el contrario, intenta alejarse de ella lo más posible. Como si le tuviera miedo a esa chica, como si fuera una especie de monstruo. Incluso, aunque esta vez la chica no le importa pararse a su lado, no quiere estar a su lado pase lo que pase. Todo eso se ve muy extraño e incómodo. Primero, piensa que Park sacó algunas conclusiones de la pelea anterior y ahora trata de tratar a las chicas del ring con respeto. Pero luego resultó que el tipo en realidad tenía diferentes razones. Después de lo que hizo la última vez, hubo un escándalo. Todos en Corea del Sur pensaron que el comportamiento de Park era inaceptable. Es una situación bastante ambigua, ¿no? Creo que en primera instancia no se comportó como un caballero. Eso seguro. Por otro lado, ganó una pelea muy importante y no pudo contener sus emociones, así que se siente como si la gente fuera demasiado dura con él. Ahora el pobre le tendrá miedo a las chicas por el resto de su vida. ¿Qué es lo que piensas? ¿Park Daesung se merecía esa reacción del público? Por favor, escribe tus comentarios sobre esto en la sección de comentarios y seguiremos adelante. Momentos más incómodos de la chica del anillo más adelante, quédate con nosotros y no vayas a ningún lado, porque solo en infinito les mostramos lo mejor de lo mejor. Si sigues las peleas, aunque sea un poco, entonces probablemente sepas que a veces los atletas realmente se odian entre sí. A veces se lastiman en conferencias de prensa antes de la pelea real, por lo que ni siquiera esperan a que comience la pelea. Ya comienzan a pelear en los pesajes. Esto es lo que sucedió en este caso. Así que se miraron el uno al otro y se dijeron algunas cosas realmente malas. Uno de los luchadores decidió ir aún más lejos y empujó a su oponente. El pobre se topó con la chica del anillo que estaba detrás de él. El golpe fue tan fuerte que la chica salió volando del marco. Este video demuestra una vez más por qué las chicas del ring nunca deben estar al lado de los luchadores, especialmente cuando son agresivas. Afortunadamente, la niña está bien. Ella no recibió ninguna herida y todo salió perfecto. John Dodson es un luchador muy conocido y es un tipo divertido. En los Stereotowns, el pesaje y otros eventos similares, siempre está sonriendo de oreja a oreja. John a menudo intenta transmitir su energía positiva a los demás. Esta vez decidió meterse con una de las chicas del ring. Antes de subir el peso, John se acercó y se tomó una selfie con ella. Así que es un momento bastante divertido en general, pero todavía se siente un poco incómodo. Claramente la chica del anillo no esperaba esa selfie, aunque debería haber estado preparada para eso, ya que es Dodson de quién estamos hablando. Algunos luchadores intentan impresionar a la chica del ring haciéndose fotos con ellos. Otros intentan sorprenderlos con regalos repentinos. En la ceremonia de pesaje de UFC 239, el luchador de peso gallo, Noelin Hernández, caminó en la báscula con una rosa en la boca, que luego le entregó Britney Palmer, una de las chicas clave en la promoción. Parece que Noelin no causó una buena impresión, pero en realidad avergonzó a la chica. No sabía dónde poner esa flor, y pronto la tiró a la basura. Cuando salieron los siguientes luchadores, Britney no tenía una rosa en la mano. Por cierto, Noelin perdió esa pelea. En muchas promociones de MMA, las chicas del ring entran en la jaula cuando se anuncian los resultados. Esto también sucedió en este caso. Cuando el hombre anunció los resultados, las chicas del ring se pararon junto a las luchadoras. Uno de ellos eligió una posición muy desafortunada, bloqueando al ganador de la batalla, Michael Blair. El grullón Michael hizo un lado a la chica. Por supuesto, podría haberlo hecho con un poco más de cuidado, pero parece que la chica del anillo es en realidad la culpable de este momento incómodo. Ese fue con un comportamiento bastante extraño de su parte. Lo que es aún más extraño es que no le gustó que Mike le dijera que se fuera, pero todo terminó bastante bien. El luchador y la chica del ring se abrazaron y tomaron una foto conjunta. El boxador estadounidense Deonti Wilder es considerado uno de los mejores luchadores del planeta. En repetidas ocasiones ganó cinturones de campeonato de peso pesado y derrotó a la mayoría de sus rivales. Pero conocemos a Deonti no solo como Superfighter, sino también como alguien a quien le gusta gritar mucho. Cada vez que tiene oportunidad, grita, incluso en algunos momentos realmente incómodos. Uno de ellos pasó en el pesaje con Luis Ortiz. Cuando los dos luchadores se dirigieron a los periodistas para tomar algunas fotos, Deonti de repente decidió gritar a todo pulmón, lo que realmente asustó a la chica del ring que estaba parada a su lado. La chica se estremeció e inmediatamente se echó a reír. Por supuesto, se las arregló bien con sus emociones. Pero usted seguro de que estuvo bastante asustado durante un par de segundos, aunque no lo demostró en absoluto. Por supuesto, no es muy cómodo y varonil cuando un peso pesado, cargado y gritado, se para junto a una niña frágil. En este caso, el héroe del momento incómodo no fue tanto la chica del ring, sino el mismo luchador. Durante el descanso, la chica del ring dio la vuelta al ring y cuando la ronda estaba a punto de comenzar, se subió las cuerdas. Solo que lo hizo de una manera muy llamativa. Tan llamativa que hasta un boxeador que tuvo que escuchar atentamente las órdenes del entrenador la miró. Quizás muchos deportistas pierden no por su mala técnica, sino porque esas chicas con signos que las distraen hacen que todo salga mal. ¿Qué piensas? Estos videos fueron filmados en una especie de torneo amateur, que podemos observar en el escenario simple. Pero las chicas del ring están presentes incluso en estos torneos, portando placas con números. Esta chica anunció a la audiencia que la segunda ronda comenzaría ahora y salió del ring con un asistente. Él le toma la mano para que no se caiga y hace su trabajo bastante bien. Solo el chico estaba tan concentrado en la chica que se olvidó de mirar abajo de sus pies, así que prácticamente salvó a la niña sacrificándose. Menos mal que no cayó bien sobre la chica, de hecho, logró escapar. Eso sí que se llama tener un poco de suerte. Y finalmente queremos mostrarte un tipo diferente de situación. En este caso, el enfoque principal está en la luchadora, no en la chica del ring. Entonces, el atleta entra a la jaula antes de la pelea y comienza a calentar. Salta y aterriza de mala manera. Recibe una lesión grave y dolorosa incluso antes de que comience la pelea. ¿No ves eso muy a menudo, verdad? Podemos verlo tirado en el suelo, sujetándose de la pierna. Pero por alguna razón, nadie se le acerca. Sin árbitros, sin entrenadores, sin médicos, sin nadie. Él simplemente sufre allí en el suelo, y nadie se preocupa por él. Lo que hace que este momento sea muy incómodo y ridículo. Bueno, lo más ridículo de toda esta situación es que la chica del anillo fue la primera en ayudar al pobre. Entonces, ¿cuál de estos episodios creen que fue realmente llorón? Eso es todo para este episodio. Gracias por verlo, chicos. Si les gustó, asegúrense de suscribirse y dejar un me gusta. Gracias de nuevo. Hasta la próxima.